Hola, estamos con el Club Caminos por Colombia con la Red 911, quienes nos tienen unas invitaciones muy importantes para todas nosotras mujeres y para todos ustedes caballeros que estamos comprometidos con la erradicación de la violencia. Claro que sí, buenas tardes a todos, soy Gustavo Breso Pulgarcito, presidente y fundador del Club Caminos por Colombia y de redes de ayuda que ayudan a las mujeres a encontrar caminos legales para defenderse de sus atacantes y que la violencia contra la mujer termine en el país. Los invitamos este 14 de septiembre a las 7 de la noche en el Coliseo El Salitre, donde vamos a llevar a cabo nuestro evento de Kratmaga. Kratmaga es un evento de defensa, donde volvemos a las mujeres y a los hombres defensoras de su propia integridad ante cualquier ataque violento en la ciudad. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Joseph Barón de la Red de Apoyo 911 y queremos extender esta invitación también para el día 29 de septiembre a las 9 de la mañana en el Coliseo El Salitre, más exactamente en las canchas de tenis, para que aprendan este nuevo arte que es Kratmaga Internacional, defensa personal israelí sin reglas. Recuerden, los esperamos, es totalmente gratis mujeres, las esperamos 14 y 29 de septiembre. Ya saben, amigos y amigas, allí los esperamos, recuerden esta gran invitación. No falten, y la uya que pasó. ¡Ahhh! ¡Lo logramos! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!